Hostiga, edifica, electrifica, espiga, dura, viga, amiga, puta, con pira, poco respira, limpia el panorama, intriga cuando mira, fulmino, fúmiga, de figura, tersa, postura, con costura, las curan, estructura, masura, basura, por amor, right, logo, my way, cultura del subway, estudiándose la escuela, cuelan hombres que la embelesa, rapper, congela, proban este track y cogea, soy trágico, en a pelea, contra lo que sea, deseanos sin brazos ni piernas, sillas de rueda, raica, rea, con correa, raica, guerrea, nos ría, si cano, que ya sin ganas de AM, de mea, mea, debe de saber que volviera más, se la menean a los nuestros, yo soy fan de los siniestros, ¿Cuántos habíais nacido? ¿Estás nacido? ¿Estás nacido? ¿Dando al salto a todo el mundo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡El lienzo del cosmos!